Hola, mi nombre es Zuleika. Sí, Zuleika. Vamos a dejar algo claro. Yo soy una mujer independiente de 25 años a la que le gustan los hombres. Pero hay un tipo de hombre que a mí me tiene cansada. Yo le llamo hombre de punta caliente. No por lo que ustedes creen, sino porque tiene la punta de los dedos calientes de tanto escribirme por WhatsApp y por Facebook. Es muy fácil tú identificar este tipo de hombre. De lo primero que tú te tienes que dar cuenta es de que el tipo tiene novia. Lo segundo es que nada más te escriben de jueves a sábado. A él no le importa andar con la novia. Si él te ubica en una discoteca y te tiene en WhatsApp, te va a escribir con la novia al lado. Y pa' colmo, son tan descarados que todas las conversaciones comienzan igualito. No te quiero a ti ya. Ya tú no me quieres a mí. O tú no sacas pie. Tú estás más difícil de conseguir que el presidente. Ya tú no me llamas a mí. Hay que hacer un coro. Tú estás muy bonita últimamente. A mí no hay vaina que me prenda mala semilla que eso. Porque amigo, hábleme de frente. Yo no soy grillo suyo. Vamos a decir que él te escribió un jueves y que tú le respondiste. Pero ven acá, tú tienes novia. Lo único que él te va a decir. Ya sí. Me votaron oficialmente. No hay atadura. El sábado, si tú no le haces caso, aparecen con la novia en la discoteca. En serio. A otro yo le dije que me dejara de molestar, que yo sabía que él tenía novia. ¿Tú sabes lo que él me dijo? Yo lo que quiero es un buen mangue casual contigo. Yo soy muy discreto. Deja de poner tanto pero y disfruta el momento. Esa es la frase de ellos. Disfruta el momento. Estúpido. Vamos a hablar claro. Hay dos tipos de mujeres. A las que le importa hacer el cuerno y a las que no le importa hacer el cuerno. Si tú es un hombre inteligente, usted se va a dar cuenta rápido en la conversación. Si uno quiere o no quiere. No es haciéndose la difícil que uno está. Es que no nos interesa. No haga como que tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando. Yo tengo una amiga que no sabe cómo reaccionar cuando le pasa algo así porque casi siempre hay alguien de confianza que se lo hace y ella no sabe cómo echarle un boche. Mi único consejo es que se lo diga de frente. Dígale amigo a mí no me interesa. Deje de insistir. Mátale al gallo en la funda antes de que lo saque. Yo tengo tres consejos. Uno para los hombres. Uno para las mujeres que no le importa hacer el cuerno. Y uno para las mujeres que sí le importa hacer el cuerno. El primero va para los hombres. Si tú es un hombre de eso, permítame decirle que tú es un abusador y un goloso. Porque usted lo que está haciendo es malgastando el tiempo de la muchacha que está con usted. Usted prive muy hombrecito porque se da muchas mujeres, pero yo agarro ese chaco, usted me escribió a mí y se lo enseño a la novia suya y yo quiero ver dónde usted se va a meter. Mi segundo consejo va para la mujer que no le importa hacer el cuerno. Si usted tiene un hombre de otra mujer, pélelo, pélelo y pélelo. Si usted quiere arroz, dígale, ay, yo quiero un saco de arroz para que le traiga arroz. Si usted quiere yuca, dile, ay, yo quiero un saco de yuca para que te traiga yuca, para que pase trabajo. Y complíquele la relación el 24 de diciembre. Dígale que tiene que venir a su casa también, que a usted no le importa que tiene que venir a su casa también. Haga la vida imposible. No comete el error de que ese hombre no gaste dinero en usted. Que gaste. Póngalo a pasar trabajo. Y si a usted es la que sí le importa hacer el cuerno, deje de estar privando en más educada de la cuenta. Desde que usted vea que le están tirando y usted no quiere tener eso, escríbale, Ey, deje el can, ya, para la vaina y que no me gusta. No se deje. Que ellos se han cogido con el cansito y que si dice que no es que sí, que si dice que sí es que no. No, que no es que no. No me joda nadie a mí. Pero ya, que cuando me exalto mucho como que me despeino. Y como dice un amigo mío, que tengan un bonito resto del día. Bye. No te quiero a ti, ya. Ya tú no me quieres. Usted no está acá a pie. Tú estás más difícil de conseguir que el presidente. Gente, ya tú no me llamas. Vamos a hacer coro. Tú estás muy bonito últimamente.